Pues vamos a darle al this war of mine No suena esto aquí Propiedades, ya estamos como siempre Con las movidas del stringer Eh... Vale, tengo que ponerme... Que para variar tenemos problemas con el audio Y esto ya es un tocamiento de narices, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Eh... ¿Dónde tengo el cable? Ahora no tengo el cable por aquí Vale, y si le pongo aquí... A ver... Eh... Propiedades... Si pongo ese... En teoría... Vale... Ya tenéis audio... El que no tenía audio ahora mismo soy yo Pero eso lo arreglamos en breve Ay... Las cosas del directo, chiquilla Que no se puede... No se puede... Que no se puede... No se puede... Y a ver si la mesa también lo tuviera un poco más limpia Sería más sencillo todavía Pero bueno... Pero bueno... Ya está... Ya tenéis audio vosotros... Ya tengo audio yo... Y aquí lo único es subir un poquito esto... Y esto... Subir un poquito más... Y... Continuar con la partida... Recuerdo que el último día... Tuvo que reiniciar la partida... Va a ser el segundo intento... Porque... Me empeñé en vengarme y... Y fue todo mal... Es... Bueno... A partir del día 12... Vale... Miren todas estas cosas... Ojalá... Trajera tanto siempre... Nos han asaltado... Y... Me han dejado sin comida... Voy a hacer una prueba... Porque esto lo he leído que... Y como el evento es un poco... Aleatorio... A ver si que tengo que hacer es para esto... No tendría sentido... No tendría sentido... Bueno... Vale... Andone está con hambre... Y doleve y triste... Con hambre y muy cansada... No tendría sentido... Herido leve... Necesitaría vendajes... No contesoremos... Y no podemos defender el refugio... Hay que asegurarse de que podemos... Vale... Para eso... Hay que mejorar todas las cositas... Y hacer... Que no hay... Una puerta... Guay... Y... ... El refugio está limpio... Tengo una cama... Puedo fabricar agua, tengo un taller, tengo una radio, tuve que dormir, tu come un poco. Lo que necesito es la puerta, y para la puerta lo que necesito es madera y materiales. Madera y materiales. Tengo alcohol. Vamos a ver. Madera y materiales. Tengo café. Tengo tabaco. Necesitamos más madera. Y ahora necesito, por lo menos, a ver si tienes verduras. No, verduras no tienes. Engranajes y piezas puede que necesite también. Pero lo que se quiere necesitar va a ser vendas. Tengo azúcar. Espérate que no se me ha pasado. Vale. Vale. Más cosas que pueda necesitar. Hombre, compraría más ventajas, pero ahora mismo creo que voy bien. No, eso no me vale. 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 Vale, eso por ahí. Y más cositas que me vinieran bien. Pues en principio tengo casi de todo. A ver si puedo arreglar la puerta. Vale. Porque con el arreglo de la puerta... Sí. Justito, eh. Justito, pero bueno. Ahí vamos. Lo bueno es que tengo bastante madera. Y sigo necesitando materiales. Dejamos a lo menos. Amén. Unimos las heridas. El café se ha disparado. Unimos las heridas. Es caro esto, eh. No, no me interesa. Pírate. Y bueno, no puedo hacer nada más, pero bueno, tengo la puerta y todo protegido. Eso me da mucho buen rollo y muy buen rollo. Gansada. Pues hay que rebuscar. La panadería de la gente es complicado. Esto está al 100% también. Edificio pequeño, escuela, edificio, o sea, cervecería o supermercado. Cervecería peligro. Puedo ir en el super, peligro, edificio. Vamos a la escuela, que hay piezas. Me llevo la pala por si acaso. Tengo tenido que abrir clases cuando empezó el bombardeo. Pobre niño. Me llevo la pala por si acaso. Me llevo la pala por si acaso. La pala es posible que se acabe rompiendo. Pero mira, por lo menos me da un servicio interesante. Es muy interesante. Ahí he visto que necesito una sierra para los barrotes. La pala es posible que se acabe rompiendo. La pala es posible que se acabe rompiendo. Vamos a soltar esto. O sea, el rayo de esta gente es que tardan la vida en saquear algo porque son muy lentos. O sea, tienen muy poca capacidad de carga. Mira chicas lo que hay. No creo que va a ser que no hay nada más. Ya prácticamente no puedo ver mucho más. Pero vamos, aquí está el material que necesito. Vamos, aquí está el material. No creo que necesito una sierra. No sé nada voy a mirar si puedo ir avanzando. Seguimos a llevar mi comida. Vamos, aquí necesitaría una palanca o una ganzúa. No sé nada. Perdón. Y otra sierra. Para robar cosas. Vale, básicamente una sierra y una ganzúa por ahí. Tal vez otra para dentro. Que haya dentro de un armario exclusivo. Espérate. Vamos a hacer una cosa. No sé si me va a dar tiempo yo creo que sí. No sé si me lo voy a dar. No sé si me va a dar tiempo. Quiero que me va a dar tiempo. Es que es de un arma que me va a dar tiempo para poder. Que es de un arma que me va a dar tiempo. Pero vamos, básicamente aquí es donde tengo los materiales que necesito. Sveta ha vuelto. Y en una zona atacado, con hambre y muy cansada, pues vete a mí. Este solo tiene hambre, o sea que ya está curado. Cosas que me interesan. Y bueno, aquí, esto de nivel me interesa. 30, 21, o sea necesito más, más, necesito mucho más. Y no tengo para hacer una sierra y tengo que subir este nivel para poder hacer una sierra, o sea que... De momento, fábrica de la ganzúas. ¿Cómo vamos de agua? Cuatro. No es mucho. Lo que no sé es si puedo arreglar la pala. No puedo arreglar la pala. Ahora que necesitaremos filtro. Y cuando tenga el filtro voy a fabricar agua. Y hoy no comemos. Comeremos mañana. No. 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 Pues. Fatingando. Pues ya está, liar. Tenemos nuevos sitios. El hospital, el aeropuerto, la discoteca, el puerto. pero vamos a seguir yendo a la con hambre, con hambre y triste esto puede ser un poco pesadete en tanto en cuanto pues voy a dar un huevo de vueltas pero es que voy a tardar en limpiar la zona una mía hija y 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 para evitar que me la robaran probable pero es que si tienen ocho de mochila ya me quito dos de comida la eternización es de más la eternización es de más necesito un casillo 40 y 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 vamos a comerse necesito por lo menos las latas vale tenemos esto y dame todas las cartas algo más trato a fecha vale tengo comida tiene filtros filtros no tienes necesito a ver un momento no 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 La gracia me la fabrico yo. Vale. Tengo para fabricar estos rodines. Necesitamos engranajes, wey. Vale. Tengo un cuchillo. Tengo un cuchillo. La trampa es importante porque eso me va a generar comida. Entonces, mi próximo objetivo va a ser la trampa, básicamente. Esta. Necesito dos rodines. Tengo ya... Sí, tengo eso. Vale. No puedo perder la comida toda, por lo menos, así que me voy a llevar esto. Pero es que no puedo perderla, entonces me lo tengo que llevar porque si no me voy a morir de hambre. Así que nada. Venga, vamos por ahí. La zona de arriba estaba ya despejada. Si no recuerdo mal. Tampoco cuesta mucho comprobarlo. Todo esto está listo. Recogemos. 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 Vamos a recoger esta tablica y así ya... Toda esta zona queda despejada. Los recogidos. La van a staying 있는데. ¿Por qué datapista se inicia en��ese? Ja,AD-CAT. Mamá, es horrible. Hay un hombre llamado Francotirador. Ha disparado a una chica que conocía. No puedo creer que no vaya... Que no vaya a volver a verla. Era una chica tan amable que hizo ese Francotirador? Ha desactivado la electricidad. Y el profesor dice que nos tendremos que quedar en la escuela un poco más No sé por qué Quiero veros a ti y a papá Al menos me han prometido que te darán esta carta Vas a venir a llevarme a casa, joder macho Más alegría del juego Recuerdo que necesito un granaje sobre todo Vamos a hacer lo típico Que se amontonara aquí la entrada Y lo que me importa Vale, toda la parte superior está ya limpia Bueno, electrónicas de esas también necesitamos Dame rodines Dame ruedines 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 ¿Qué hora es? Las dos y media de la mañana En el juego Venga, dame Arruedines, dame cositas guays Cogemos madera Cogemos lo que hay aquí Esto es la nota de antes Más engranajes Y bueno, no me voy a dar tiempo de go Pero menos esta es la cosa bastante más Organizada Vamos a ver La comida obviamente me la tengo que llevar De aquí Los engranajes Y la electrónica Esto Y... Y eso Y mañana vuelvo ¿Cuántas cosas hay aquí? Simplemente para recoger todo esto Tengo que dar un viaje Y no lo recojo todo Entonces... La desesperación La desesperación Ah, vale, sí Quedé a los arruedines Para... Para fabricar la... La trampa de ratones Día 16 Otra persona ha saltado Que es que no Cometí la lata de verduras Y tú ven aquí a fabricar La trampa para ratas La trampa para ratas Vendí... No, tengo esto Para la trampa Vale No, no come Y a dormir A ver... Si la trampa más o menos funciona bien Me aseguro Tener comida Tener carne De una forma Regular Entonces Pues... Pues eso y bien He pasado sin comer Dos días Puede que aguanten tres Tampoco es plan De apretar Sin necesidad Y eso es que Que hoy bien de todo Pero como me asaltan Y me... Y me roban cosas Pues no Hace frío Pues no hubiera posibles lluvias Pero la noche es fría Recomendamos coger un buen... Un buen libro Y una taza de té caliente Por suerte Es un lugar seguro Donde podemos descansar De la vez No sé. Esto ayuda. Vamos a levantar la moral. Vamos a levantar la moral. Bueno, esta no es en realidad la emisora de la radio. Nos faltan libros. Le gustaría tener otra cama. Vamos a levantar la moral. Vamos a levantar la moral. No puedo dejarlo. No me puedo quedar sin medicinas y sin comida. Vamos a levantar la moral. 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 «Son demasiados viajes». «Son demasiados viajes…» Gracias. Hombre, agua necesito para cocinar, pero no voy a cocinar hoy. Bueno, básicamente el material es lo que yo tengo. Voy a llevar todo lo que no sea esto. Y dejo la madera, el material y el agua. Ahí está. Y mañana será otro día. Día 17, siguen los asaltos. Nos han robado la pala. Ves que esta ya está poniéndose mala. Y al final pues verás tú que risa. La clave es poder defender el refugio de los sacadores. Hay que asegurarse de que tenemos bastantes armas y vigilamos por la noche. A ver, es que arma tengo un cuchillo. Tengo un cuchillo, ¿no? Sí. A veces no puedo hacer mucho más. No. Deja. No, no. Pues... ¿Puedo más? Vale, tú te vas a quedar vigilando, te vas a ir a rebuscar y vamos a ir a pelo. A ver cómo será, o sea, va a ser rápido, porque solo es ir, coger las cosas y volver. Vamos a ir a ver. A ver si seguimos. Día 18, es que no acaba nunca el rollo este de los ataques, tío. Ah, mira, está bien, no nos han atacado. A ver si seguimos. A ver si seguimos. Vamos a sobrevivir allí por un tiempo. Tenemos pasajes en los muros del sótano para movernos entre casa y casa con seguridad, ya que los bombarderos y los disparos de francoteador eran constantes. Pero la húmeda oscuridad y el miedo constante a que te entierren vivo hizo que algunas brillantes mentes perdieran el norte. Comamos de aquí. Vamos a necesitar que nos metemos de todas formas. A ver si me van a venir bien próximamente. A ver si me parece una segunda cama. ¿Por qué este hombre quiere una cama de verdad y yo le voy a dar una cama de verdad? Se lo hago. Esto también parece que necesito una cama de verdad. Vale, más cosas. Tengo cosas para cambiar, wey. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Engranajes sobre todo necesito. Ah, y también ha sabores. Se ha hecho esto, o sea que guay. Es que esto me da la vida. No tienes cosas... Las guays. Que necesito. Esto me viene bien. Pero, pero, pero. Porque ahora mismo voy bien de todo. Zeta. No, 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 no. Tú sigue. Sigue. Sigue en la cama. Perdona, 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 que me he equivocado. Vente por esto. Es que lo que más me interesa son ahora mismo los engranajes. O verduras, si tuviera. Pero a falta de eso... Pero a falta de eso... poca cosa. Pichita mía. Pichita mía. Gracias. Te me pilas sin duble. Pero se dice que has dormido mal. No entiendo nada. El caso es que se queda vigilando con el cuchillo. Un, dos y tres viajes más. Tres viajes, bueno, uno, dos y bueno, sí, es el del robo y el del robo. Hacemos unos ladrones. Sveta has vuelto. Día 18 o 17. Día 19. Oh my gosh. Se han robado lo más grande. Es que, es que... También te digo que es casi mejor que nos hayan robado la... Conseguir comida es la prioridad ahora. Sí, claro, cabrón. Has defendido el fuerte como un... inútil. Andá, andá. Qué contento me tienes. Antón, contento me tienes. Tres. 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 es que no lo tengo o sea, si no lo tuviera, te lo daré pero como no lo tengo no sé qué está sucediendo tengo un problemilla con el monitor pues nada, tú estás cansada si estás herida tú mantienes el cohesión es que lo vamos a perder lo de los niños no me ha molado venga, apuéstate que yo lo vea me puedo quedar sin comida pues muy bien que se me esté dando la caza de ratas esto es un viaje más uno y dos me quedan debería ser una misión importante para mí me ha desfrenado la delincuencia por fin ¿qué te pasa? vale me haces un solo par de noches que sí, cariño si a todos nos gusta comer pero es que no vamos a hacer el cubete ese ¿cómo vamos de calentador? estoy solo es muy mal ¿qué ha pasado? ese crío se ha mirado ¿qué ha pasado? no 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 Ahí voy Última noche Y el próximo día vengo con la sierra Y a robar Voy a venir también con el cuchillo Por si acaso Decidí llevar a los niños a las clases En la parte sur, frente al gimnasio Y les ordené que se sentaran En los bancos lejos de las ventanas por si acaso Eso les salvó cuando una bomba cayó En la calle y todos los cristales del muro norte Reventaron en una lluvia de fragmentos Después de eso, cubrimos las ventanas Estoy con mucha hambre Y no puedo hacer casi nada Electrónicas llaman salva Gracias 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 Hay que plantar verduras. Lo que me raya la línea es que no ha llegado a llamar a la puerta. No, 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 no. Aquí, aquí está, aquí está. Hola de nuevo, tenemos hambre. Pues no tengo latas Cariño, si no tengo ni pa' mí Si no lo tengo, no lo tengo Es triste que no hayamos podido ayudar a esos niños hambrientos Eh, sí, pero es que no teníamos con que Bueno, pues nada Vamos al lío Ay, no he cogido el cuchillo Compartiríamos la comida con esos niños hambrientos Si nos quedara algo Exacto Perdón Además estos son verduras Tiene todo la pista Dime que son verduras Vamos a ver Dime que son verduras Pero corre, corre Vamos a acabar con ellos Podría entrar un psicoquiler Esto puede reservar a los críos, tío Dime que son verduras Vamos a bajar con ellos Muy bien Vamos a bajar con ellos Bueno, pues nada Vamos a bajar con ellos Vamos a bajar con ellos Vamos a bajar con ellos Bueno, pues nada Hemos noqueado dos, tío Ayuda, sí, corre, corre Hemos conseguido Tremenda cantidad de comida Tarde Un turno tarde, ¿por qué? Porque como tienen una mochila tan pequeña He tardado un turno en hacer eso Día 22 Aquí va a ser donde lo deje Pero, sí Aquí va a ser donde lo deje por hoy Pero una putada Porque Los críos Por un día No lo hemos conseguido Poder alimentarlos Por un maldito día Porque aquí ya Hubieran podido darle las cuatro latas de sobra En fin, este juego es así Poco más El próximo día Seguiremos Con las aventuras de Anton y Sveta Por hoy se termina la transmisión Es que este juego te deja siempre un poco mal cuerpo En fin Un puto día Un puto día Al final tendrían que los niños hoy Y tendrían comida Pero no Tuvieron que llegar ayer Hasta más ver Adiós Un puto día Un puto día